La manifestación de sectores de la producción de Mendoza en la jornada de este martes, con el eje conductor que es la lucha antigranizo activa con aviones, y una decisión que el gobierno parece ser no se modificará, Marcelo. Sí, es el motivo principal, la lucha antigranizo, pero en realidad es una protesta contra toda la política económica del gobierno de Alfredo Cornejo, porque se suma la eliminación del IDR, del IDC y también del Código de Aguas. Veamos la crónica. Productores agrícolas se unieron en un caravanazo a favor de la lucha antigranizo y se concentraron en la explanada de casa de gobierno. Defendieron el funcionamiento de los aviones, dieron testimonio de que les funcionaban y pidieron al menos que se prorrogue otra temporada. Y los aviones sabemos efectivamente que son productivos, porque somos los que estamos ahí en el medio del campo cuando vemos formar las tormentas. Porque nosotros hemos visto en la zona nuestra que estamos acostumbrados a todos los años seguir las tormentas a través del radar, como los aviones cuando actúan en tiempo y forma bajan los parámetros de las tormentas, produciendo granizo mucho más chico. Venimos a manifestar nuestro total desacuerdo con haber dado la lucha de baja y porque creemos que ha venido funcionando bien, nos ha servido. Venimos trabajando hace muchos años, más de 30, con diferentes metodologías y al contrario de lo que se dice del gobierno, se ha ido mejorando. La lucha antigranizo aparentemente no hay marcha atrás, desde parte del gobierno es lo que aseguran. Nosotros seguimos insistiendo en que se debe continuar con la lucha antigranizo al menos durante un periodo que nos deje a nosotros establecer nuevas medidas de cobertura. La movilización para defender la lucha antigranizo tuvo su correlato también en el sur provincial. Allí se movilizaron durante la mañana hasta la plaza departamental de San Rafael y al mediodía hicieron un acto. Esto no va en contra de nadie, sino que es un reclamo hacia nuestro gobernante que cambien la dirección de las cosas que están haciendo. La única forma que tenemos hoy de impulsar nuestros derechos es reclamando, es estando permanentemente encima de ellos y evitando que se tomen decisiones como esta, que fue la de la lucha, que nadie se enteró hasta que salió. Integrantes de la multisectorial le entregaron un petitorio al intendente de San Rafael para que se lo traslade al gobernador, en donde le piden por escrito que mantenga la lucha. Es importante lo ocurrido hoy en San Rafael porque es la manifestación de un pueblo que está defendiendo lo que considera propio, lo que considera suyo, lo que considera un derecho y sobre todo con conocimiento de causa. En tanto, en casa de gobierno, un funcionario recibió a los productores presentes, les ratificó la decisión de Cornejo de suspender la lucha y les explicó las razones. Al mismo tiempo, insistieron con el seguro agrícola como forma de combatir al granizo y recordaron la vigencia de la Ley de Emergencia Agropecuaria. Que la decisión que se ha tomado del gobierno de la provincia, nosotros consideramos que es la correcta, que es destinar los fondos que se utilizan en la lucha activa con aviones a un seguro agrícola que permita que el productor pequeño, sobre todo, frente a una contingencia climática, pueda seguir trabajando en el próximo ciclo agrícola. El análisis, Marcelo. Bueno, se sacaron el gusto, decíamos en el título, porque ya se sabía de antemano. Lo sabían los intendentes que están bastante molestos, propios y ajenos al gobierno sobre esta decisión, porque los intendentes ven que la presión viene de los productores y el primer lugar que golpean la puerta es la de las intendencias. Quizás la manifestación política más importante se dio en el sur de la provincia. Veíamos imágenes allí de algunos productores y activistas de la producción del sur de Mendoza, particularmente de San Rafael, junto al intendente Omar Félix, que en esto han hecho una cruzada común. Félix se ha retirado del análisis, de las conversaciones, de las negociaciones, y ya directamente dice ni siquiera se va a plegar a esta idea que tienen los alberenses, como ya lo veníamos manifestando también, y a la que adhiere el gobierno de la provincia, de seguir con la lucha activa en general alberar. Distinta a la situación en el este provincial, donde hay pros y contras y algunas posiciones que son una suerte de ni a la lucha anti granizo, pero ya parece ser que la suerte está echada en favor de lo que ha dicho el gobierno. El gobierno por ahora, al menos por ahora, no va a cambiar su posición. Y fíjate que anoche lo manifestábamos también en un breve análisis que hacíamos y lo acompañamos y lo sumamos hoy. No se trata particularmente de un ajuste de recursos, porque la misma cantidad de dinero que estaba prevista para la lucha activa contra el granizo, es decir, a través de los aviones, se va a destinar a un seguro agrícola más potente que el que se tenía. Hoy se dijo claramente, serían aproximadamente 11.000 millones de pesos que van a estar destinados a este seguro agrícola, del cual se va a pagar mucho más, y también la devolución, para el caso de daños, va a ser, dicen, cercana al 80% de los daños. Para fortalecer los seguros, en caso de granizo también, y se incluye otra inclemencia climática que vos explicabas anoche, en base a lo que dicen los números oficiales, es un fenómeno creciente, entendido también a partir del cambio climático, que es la afectación de la producción por heladas tardías. Entonces el gobierno dice, no solamente vamos a procurar mejorar el seguro agrícola en torno a las tormentas graniceras, sino también a aquellos que les revienta toda la helada, definitivamente, no cosechan nada. Claro. Bueno, en ese está el tiré de floque, pero el gobierno se muestra impertérrito ante su posición ya asumida, me parece, ¿no? Sí, hoy recibió el petitorio, particularmente de los productores del Este, con los mismos datos que hemos venido manifestando. Quizás se agregó algo novedoso, si se quiere, donde se dieron números donde el 89, 90% de las denuncias, son productores que tienen alrededor de 20 hectáreas o menos. Todos los años la misma historia, porque los más grandes, si bien realizan las denuncias para recibir algún tipo de asistencia, tienen más espaldas para seguir adelante. Tal vez se estén cuestionando el cómo, Marcelo, y no el qué. Sí, en realidad lo que buscan los productores más chicos es asistencia, y que el Estado los guíe... No, los referentes de la política, me refería planteando en estos términos. No, los referentes de la política se suben al caballo por donde ellos creen que les puede traer algún tipo de rédito. De hecho, hoy, desde el gobierno de la provincia, fue la vicegobernadora, Ebe Casado, oriunda de San Rafael, que conoce bien el paño, y dice, acá hay demagogia en lo que está haciendo particularmente Omar Félix. Y los radicales del sur, particularmente de San Rafael, que conforman parte del Consejo Deliberante, salieron a cuestionar esto de Omar Félix, diciendo que no se quiere buscar ninguna solución, sino buscar algún tipo, encontrar algún tipo de rédito. Acá lo que hay en el fondo, Fernando, es qué hacer con las decenas y decenas de miles, esto hay que decirlo, de productores todos chiquitos. Estamos hablando de 150.000 hectáreas, donde el 70 o 80% son minifundistas, que cada vez son menos, y que esas áreas productivas quedan en manos de gente más poderosa, que cada vez también son menos. Y que tienen otra espalda y que pueden bancar la que venga. ¿Y qué hacer con esos productores que no le encuentran la vuelta? Con la lucha antigranizo y sin la lucha antigranizo. Deberá surgir de ahora en más una campaña de seducción, una vez que se calmen estos ánimos agitados de estos días, una campaña de seducción y de persuasión de parte del gobierno para convencer y garantizar que un seguro, ya con todas las agencias de seguros de la provincia, son dos o tres, no son muchos más, privadas, le otorguen algún tipo de beneficio real al finalizar la temporada después de los problemas climáticos, particularmente la helada y el granizo. Gracias.